Desde ayer a las 6 de la tarde vine desde Chovet acá para ir a Rosario y no encontré ningún transporte que me llevara de regreso. Volví otra vez a Chovet, vuelvo hoy a tomar un colectivo Larito. Había 6 pasajes para, desde Chovet acá, afirmar. Pensé que podías continuar viaje y tampoco consigo. Hasta este horario todavía no tengo pasaje para regresar a Rosario. ¿Y qué le dijeron? Y que no hay lugar, creo. Ahora están tratando de sacar una cola para él, no sé si los rankele, creo. Pero ¿hace cuánto que estás esperando para ir? Y ahora una hora más o menos. ¿Sos de acá de Firmán? No, soy de Chavás. Vine para hacer unos trámites y bueno, acá, esperando. ¿Qué te dijeron en las boleterías? Y ahora hay que esperar a ver si el colectivo a las 2 y media tiene lugar. Y si no, bueno, hay que seguir esperando, lamentablemente. ¿Todavía no tenés pasajes? No, 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 y no sé si voy a tener. Estás embarazada esperando en la terminal hace una hora. Sí, sí, bastante feo, ya cansa. Cansa.